¡Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en su programa Vivir Mejor! El día de hoy compartiendo con ustedes el tema de cómo evitar las lesiones deportivas y para esto nos acompaña el profesor Dano Val Smith, quien es profesor de la Escuela de Educación Física, además es entrenador del equipo de voleibol, de la selección de voleibol. Profesor, ¿qué hacer si en el momento de la práctica ocurre una lesión? ¿Qué hacemos ahí en el inmediato? Lo primero es detenernos. Si yo creo que tuve una lesión, bueno, hay unas visibles, si me trozo el tobillo inmediatamente tengo que detenerme. Si yo siento que hubo un desgarro en mi muslo, pues yo tengo que detenerme inmediatamente. Tal vez el atleta va a querer seguir, en algunos casos va a querer seguir por el calor de la actividad, pero inmediatamente tengo que detenerme, ¿verdad? Y lo más pronto es, pues si hay algún especialista, pues que lo vea. Si no hubiera el caso, lo primero es hielo, es lo que recomienda. Inmediatamente, independientemente de qué es la lesión, pues si es una quebradura, pues ya hay, ya es otro cien pesos, como dicen. Pero, digamos, lesiones pequeñas es, inmediatamente lo que le damos es parar y no seguir, porque si yo sigo, pues puedo que incurrir más en la lesión, ¿verdad? Entonces necesitamos detenernos en ese momento, ¿verdad? Y si tenemos el especialista, con mucho más razón, que entre en juego él. Y es que tal vez muchas personas, que eso también se lo quería preguntar, que algunas personas por querer ayudar, pues cuando están practicando el ejercicio, comienzan a querer hacerle ciertos movimientos, a estirarle la pierna si es en el tren inferior, o ayudarle, no sé, de múltiples maneras, ¿verdad? ¿Eso qué tan recomendable es? Bueno, no es muy recomendable, al menos el entrenador no tiene la preparación en lesiones, entonces yo tengo que respetar ese campo, ¿verdad? Yo creo que si en algún momento hay una lesión, si usted no sabe nada, es mejor no meter manos, es mejor dejar que venga alguien especializado para no agravar más la lesión, ¿verdad? Pero llegarán gente, te agarran la rodilla, te la ponen para allá, te quitan el zapato, y tenés una lesión y eso produce o agrava más la situación. Entonces yo creo que lo mejor es, si no sé nada de eso, mejor no hacer nada, porque va a haber gente que quiere figurar. Hay una lesión ahí, usted va a ver todo el mundo, es mejor quedarse al margen, ¿verdad? Y darle la oportunidad al especialista que sea que haga la evaluación. Y más específico, cuando las personas realizan su actividad con máquinas, y el abuso de estas, ¿hay también posibilidad de una lesión? Ok, claro que sí, las máquinas de entrenamiento contra resistencia, hay cierta, hay una mecánica de ejecución. Entonces si yo me voy más allá de ciertos rangos, voy a lesionarme. Entonces para todos aquellos que realizan los ejercicios en los gimnasios o en sus casas con máquinas, siempre hay un riesgo de lesión si yo no logro hacer correctamente los movimientos que se necesitan. Todos los ejercicios están hechos para hacerlos correctamente. Hay unos rangos de movimiento hasta donde debo llegar, que no debo hacer, pero si yo no sigo esas normas, pues voy a llegar a lesionarme. Por eso es que es necesario que yo me asesore. Yo puedo comprarme una máquina en mi casa, para mi casa, y viene el manual, pero eso no es todo. Alguien tiene que llegar a explicarme bien hasta donde llego, que no hago y que debo hacer, si no van a haber múltiples lesiones y esas lesiones llevan su rato la recuperación. Estamos buscando la actividad física como salud y no para poner en riesgo la salud. Yo quería preguntarle, profesor, si uno lo quisiera ver en términos de edad, si existen algunas disposiciones generales por rangos de edad, es decir, para niños y para adultos, para adultos mayores o incluso por términos de género, para hombre, para mujer, ¿existe algo establecido? Sí, digamos, la actividad física es para todos. Se sabe que si es un niño joven, bueno, de 15 años para abajo, no es necesario someterlo a ese estrés de la máquina, porque sus articulaciones no están listas todavía para soportar ese peso, ¿verdad? Entonces puede usar el mismo peso de él, ¿verdad? Pero en lo que es la rama femenina, la máquina está hecha tanto para hombres y para mujeres. Se sabe que en la edad adulta, pues hay más riesgos, ¿verdad? Pero sí pueden utilizar las máquinas, todos, excepto esas edades que no es necesario meterlos en ese estrés, porque el ejercicio produce estrés sobre el organismo. Entonces, 18 años, 19 para arriba, pueden hacer las pesas, todo, todo va a ser guiado por el especialista. Los adultos mayores, claro que sí, 70, 80, 90 años, pueden hacer pesas. ¿Verdad? Pero siempre con el asesoramiento del profesional en el campo, eso es muy importante. Y profesor, ¿qué es lo que no se nos puede olvidar en la práctica de la actividad física? Aquella cualquiera que escojamos, ¿qué no se nos puede olvidar? Bueno, primeramente, como habíamos hablado antes de empezar el programa, es el asesoramiento. Una vez que yo tengo el asesoramiento, pues voy a involucrarme en la actividad física. Pero usted siempre tiene que, si usted no tiene algún asesoramiento, pues ahí está YouTube, hay muchas cosas en Internet, no todo lo que está en Internet es lo bueno, pero tengo que asesorarme por lo menos en ese campo. Entonces, siempre tengo que buscar el zapato apropiado, asesorarme bien dónde correr, las superficies, buscar todos los riesgos que hay que conlleva a la actividad física que yo voy a empezar. Entonces, son cositas, es calentar, prepararme al final, hidratarme, comer bien. Esas son cosas que no podemos dejar de un lado. Sí, profesor, bueno, ya casi se nos está acabando el programa y sí nos gustaría tal vez escuchar una reflexión final y yo quisiera tal vez orientarla a una práctica que uno con relativa frecuencia ve y es que principalmente en los gimnasios las personas solo trabajan lo que es la contrarresistencia, ahora olvidando de que existen otros aspectos y que también se deben de trabajar. Tal vez una reflexión final en ese sentido. Sí, yo creo que tenemos muy errado algunas personas que solo los músculos y me olvido de la parte cardiopulmonar, cardiorespiratoria, el corazón. Todos estos necesitamos trabajarlo, no es solo la parte muscular. Entonces, yo les recomiendo que siempre es importante hacer trabajo cardio. Es muy importante para nuestro organismo. ¿Acaso que con las pesas voy a fortalecer mi corazón? Necesito hacer algo para que mi corazón esté bien, para que pueda bombear sangre. No está mal, tiene que haber una combinación del trabajo contra resistencia con el trabajo cardiovascular. Entonces, recomendamos siempre tener esa combinación de trabajo. Siempre vamos a dar un beneficio utilizando esos dos sistemas de entrenamiento. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos el día de hoy, allá en sus hogares. Muchísimas gracias. Bueno, realmente, darles las gracias por este espacio y realmente estamos para servirles. Estamos en la Escuela de Educación Física y Deportes. Cualquier duda, lo que quieran, estamos disponibles a poder ayudarte para que usted sea activo. Recuerden que ser activo es un universo de beneficios. Entonces, nos vamos a motivar a que ustedes se mantengan activos. Muchísimas gracias, profesor, y muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en este programa. Esperamos que hayan tomado nota de todo lo que hablamos hoy y lo que el profesor nos compartió. Les esperamos también en nuestro correo electrónico, nuestra página de Facebook y nuestro número telefónico para que nos hagan saber de su sintonía. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.